Mucha suerte guapetón, 6200 gemas, 37 tiquetardos, vas volando, eh Sí, 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 no tira, eh, Neji solo le tiré dos multis, por eso tampoco es que tenga muchos personajes Pero tienes a Neji, eh Sí, tengo a Neji ¿Será cochino? Venga, va, mucha suerte, nos hizo mucha, mucha suerte Dale caña ahí Vamos 37, esos 37 tiquets a singles van a ser duros de pelotas Van a tardar, sí, sí, sí Voy a poner la música de mi juego, porque eso sí que es verdad, que la música no se te escucha Así por lo menos tenemos algo de fondo Vamos allá, vamos allá, vamos allá, gente Esquipeo los tickets Esquipea lo que tú quieras Tú mandas, estamos aquí viéndote a ti Yo soy un mierdas, me voy a esconder de hecho Bueno, espérate, voy a poner peposaz, que vuelvo a estar triste La verdad que ahora mismo estoy bastante, bastante triste 3.000 libras meto a Todoroki Nada, es Todoroki Deku, joder macho ¿Cuál es tu expectativa, no suizo? Un par Yo con sacar a Todoroki me voy feliz, la verdad Ya ves, yo confío en un par, tienes mucho, eh Tienes mucho, sí Pues, a lo que estaba viendo por el chat, la verdad Ya, sí, la verdad, es que es lo típico, ¿no? Siempre hay el típico que ha dicho, pues he tirado un single y tengo los tres Y dos veces la memoria, es bastante típico Pero el resto de inmortales, pues aquí estamos sacando R R tras R Sin parar Yo la verdad confío en sacar ese R, que casi no tengo tampoco Hombre, claro, si has tirado solo dos multis Pero bueno, hiciste bien Yo al final malgaste dos multis más Para un Deku verde Ahora, solo me va a salir Dekus a partir de ahora Solo me va a salir Dekus Bastante triste Bueno, mejor a que no salga nada Pues también, de verdad Tienen single, me salió un Deku Así me gusta Mira, Todoroki Mira Ya salió Me alegro, gente, de verdad A mí no me ha salido, pero yo me alegro por vosotros De verdad, me alegro por vosotros Mejor voy a ir escribiendo porque si no Aquí estamos toda la noche Lo que podemos hacer es Es la típica, ¿no? Ya podemos aprovechar Que vamos a tirar una auténtica barbaridad ¡Eh! ¡Hostia, qué guapa, eh! ¡Qué bonita! ¡Qué guapas están las memorias de este juego! ¡Qué lástima que me toquen las pelotas muchísimo que salgan! Me tocan muchísimo las pelotas, de verdad Pero qué bonitas son ¿SR garantizado? ¿Eso es SR garantizado? Cuando llevan el traje de la academia O sea, lo que viene a ser el uniforme Es SR garantizado Sí o sí Ah, ok, ok Vamos a empezar a aprender las animaciones, gente Importante Entonces puede ser SR superior también Correcto, SR garantizado Puede ser superior Luego depende de la cantidad de cositas Que salen cuando están saliendo los recuerditos También tienes más o menos chance Pero bueno, sin más Aquí no hay nada ¡Monkey! ¡Monkey, di, rufi! Muchas gracias por ese Prime Bienvenida a la familia ¡Mira! ¡Negire! 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 ¡Negire-chan! 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 ¡Qué bonitas y qué menospreciadas están las cartas! O sea, las memorias UR Pero qué toca pelotas son cuando salen Y va a buscar un personaje Qué toca pelotas son A ver, la verdad también prefiero que estén juntas Para no estar tirando en dos banners La verdad ¡Eh! De cierto, mira, SR Perfecto Papucho Oye, estás sacando bastantes, eh Sí, 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 sí Ha salido R Ha salido R Imposible ¿Ha salido R? ¿Dónde? No, no puede ser ¡Pagua! En la de... No puede ser ¿De verdad? O sea, he faileado tan fuerte ¿Qué pasó? Porque me están diciendo que en la del uniforme A ver, vamos a ver aquí No, no, salió Memory SR Salió Memory SR Vale, vale, vale Me están... Puto Mario siempre troleándome Y siempre le tengo que creer Es que ¿Por qué me haces daño? Eso era el siguiente skip ¡La de Ariel! Muchas gracias por el tier 1 ¡Urre aquí! Para celebrar el sub Por favor Bueno No tiene pinta ¿Otra? ¿La misma? La misma, de hecho La misma Uy 37 singles, gente Si me saliendo Si me saliendo Mejor de un elemento Las junto Las dejo separadas Dejadlas separadas Porque este juego Tiene una cosa muy interesante Que son los Los... Como los Ítems Que te permiten hacer... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es Hawks? Hawks azul No puede ser ¡Eh! Bien 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 Este sí que No te va a mentir Me parece posiblemente El peor personaje del juego Bueno Mira que puse a Deku En tiers bajos Pero este me parece El peor personaje del juego También como siempre Seguro que tiene su utilidad Oye, está bien Personaje UR Maravilloso Está bien, está bien Ya has sacado La misma cantidad De personajes UR Es que yo Y eso lo has tirado de singles Me estoy empezando a poner un poco tenso Nada, muy chulo el Hawks Muy chulo el Hawks azul Pega bastante PvP Sí, no lo quiero menospreciar De verdad Yo me acuerdo Cuando lo leí por encima Que dije Buah, es que es pocho Literalmente es pocho Pero no, no No creo que sea pocho Yo quisiera sacar El Kirishima rojo Para molestar En el PvP Que es molesto Pero Ya te digo Está un asco Lo que os estaba diciendo Si os salen dos veces La memoria UR No la juntéis No la juntéis Quedaosla por separado Es lo mejor que podéis hacer Ya la iréis subiendo Con los ítems Que conseguiremos De eventos De farmeo Etcétera Me ha salido solo uno Por desgracia Por desgracia Solo uno Está el peposado ahí Este paso Lo voy a tener que cambiar Porque aquí este señor De momento va Va muy bien A ver Dos UR Si solo Solo ti Está muy bien De momento muy bien Y aún vamos por La mitad de los singles Cuando comencemos Con las tiradas de gemitas Esas son las que duelen Esas son las que duelen Si, si, si Esas son las que duelen Como bajan Las perras Lo he dicho gente Muchas gracias por los subs Muchas gracias por el apoyo De verdad Os lo agradezco un montón Es un verdadero placer Teneros por aquí Y obviamente también Le agradezco a alguno De los suizos Y a toda la gente Que ir a tirar conmigo Porque me traéis Free content Y encima pues hablo Un ratito con vosotros Que a mí este tipo de cosas Me gusta también Yo tenía ganas De hacer unas summons Contigo Nice, nice Ahora el reloj Confiará Se lo sigue gratis A ver No te voy a mentir Soy bastante pesimista Y no estoy haciendo Re-roll aún Porque no confío En mi PC Pero en cuanto Deje de tirar Con vosotros Lo que voy a hacer Va a ser Abrir segundo plano Y empezar el re-roll Y ahí Y ahí Sin parar Sin parar Hasta que literalmente Los dos primeros multisalvares Me salgan mínimo dos Y bueno Es lo que hay Tengo prisa No, tengo Tengo un mes Tengo un mes Para hacer eso Un mes Literalmente un mes Para hacer eso Así que estamos bien Me salen tres memorias UR Pero ya me sobran Ya digo Guardaoslas Full R Full R Guardaoslas Que merece la pena Fed los singles A ver Que queda un mes Insisto Que pueden dar más gemas Va a ver el evento Así que tranquilos De verdad Son tres multis Son tres multis Prácticamente Oh Oh, que bonito Que bonitos son los artes Me encantan Estoy muy contento Y el hecho de que De que cada personaje Tenga su propio awaken Y que cada personaje Tenga sus dos artes Estoy muy contento Con este juego Gente, de verdad Yo sé que No lo puedo esconder Que se me nota Cuando me ilusiona algo No paro de estar No paro de estar bien Y esto me ilusiona un montón De verdad que Está muy chulo Muy, muy, muy chulo Yo la verdad El primer día No estaba tan motivado Con el juego Pero ya después Fue agarrándole El rollito Y me empezaba Como a gustar La verdad Es que le digo Tiene muy buena pinta Si tenéis Si tenéis a cualquier personaje De los de World Heroes Mission Pero falta cualquier personaje De World Heroes Mission Seguid tirando La única razón Por la que debes Parar de tirar a este banner Es porque ya tienes a los tres Ya está Cuatro centros Sí, la verdad que sí La verdad que tienes Toda la razón del mundo Mari Ya os digo No dejéis de tirar Hasta que tengáis a los tres No hay fallo No paréis Overhaul, Izuku Azul ¿Qué pasa Barrio? Overhaul, Izuku Azul Todoroki, Heart Además de la memoria nueva Y un Paras Un Paras El Pokamion Con cuatro mil A ver, con cuatro mil Te has sacado Tres personajes Y la memoria warren nueva Está bastante bien Lástima que no te haya salido Los buenos Última single Ya va a empezar Las que duelen No tengo gemas Yo tampoco Yo tampoco Falla ¿Crees que dure mucho el hype? Yo no pienso dejarlo A ver, yo espero que dure mucho el hype A mí me interesa que dure mucho el hype Pero a mí simplemente ya Por el hecho de De las cosas que se van liqueando De lo que se va De lo que va saliendo De ver que Preparan eventos nuevos Que salen nuevos Nuevos héroes Nuevos héroes farmeables Nuevos héroes SR Nuevos héroes UR Joder, yo de verdad que Que tengo muy buenas esperanzas Habrá que esperar Dentro de Tres meses Si todo sigue con este buen ritmo Pero yo de momento estoy Ojo Muy cachondo No para este No para, no para Lo saca todo No, te da igual Ya hemos demostrado Que el All Might que salga No influye para nada En si es memoria o personaje Ok, ok Ya lo hemos demostrado Pero bueno, va Sacamos el primero en el primer multi Uno ya ¡Dánoslo! Déjate memorias ni tonterías Cállese, señora Danos un personaje de Goal Heroes Mission Ya está bien ¿Kurogiri? ¿Kurogiri? No sé por qué me asusté ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Bakugo! ¡Es Bakugo! ¡Bakugo! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Va volando! ¡Por qué! ¡Por qué el mío no es igual! Bueno, llevamos uno Bien Eso es Eso es Sí, te lo garantiza el multi O sea que Lo más normal es que cuando tiras multi Mínimo te salga esta animación Todo rico, todo rico Por favor Claro, correcto Yo sé que mucha gente está pendiente Del tema del aniversario Y tenéis razón El aniversario está cerca Pero El personaje del aniversario Será un personaje que volverá A lo mejor solo vuelven los aniversarios Mira tú por dónde Igual Igual solo vuelven los aniversarios Pero volverá Estos héroes No tienen por qué volver Así que Importante Tiradle a estos De verdad O sea que Acaba con Negir o verde Negir o verde A quien le salga Negir en este banner Yo, vamos Se tiene que poner su ¿Puede salir Negir aquí? Claro, claro Que es que está del banner Yo lo dije Digo, igual está Y sí, así es Está Qué cabrón eres La verdad es que Pero bueno No tiene raita Así que ¿Otro? 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 Ah Bueno ¿Cómo baitea eso? Hay posibilidades ¿Qué baiteo es esa animación? Eh Mira Gran Torino ¿No le he visto eso? Nada Nada SR, SR Tocoyami Bien Oye Bueno Oye Oye Ya está bien Ya está bien ¿Pero qué es esto? Me sirve Feliz Pero que ha sacado 6 SR Se le ha esperado Un WR Que no hay ninguno Sí, sí Faltan muchos personajes Por aparecer en su versión Muchos, muchos Tampoco es Tokoyamis ¿No? UR Tocoyami hay uno ¿Hay uno? Sí, Tokoyami hay uno Ah, el El amarillo El amarillo El que se basa en pegar básicos Aquí no tiene pinta Nada Bueno Bueno Oye Qué bonita Cualquier cosa en la que salga Otro SR Cualquier cosa en la que salga Eh Eric Eric Yo soy Eric Es precioso Sencillamente precioso Ese personaje Cuando salga Mineta UR Se mete cartera Cuando salga Mineta UR Me va a tocar tirarle Es que eso es mentira Es que no os lo puedo negar Va a ocurrir Por favor Dame a todo el otro Yo lo que espero también Es que hagan cositas En plan de memes De que saquen Sí, que saquen personajes En plan por los memes A mí me haría mucha ilusión Que sacasen un Un Mineta en plan Super chetao O te trajes Un traje especial Que saquen solo para el juego Esas son las típicas cosas Que a mí me gustaban mucho De Por ejemplo Del Blazing Uh UR Oh Qué bonita No va a parar Dale, dale Dale, dale Lo tenemos Sacamos Es que hay que sacar mínimo uno más El Todoroki de hecho Todoroki, el Todoroki El Todoroki hay que sacar Es lo único que me importa Cabrón Falta Tamaki De hecho ¡Fuerre! 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 De hecho falta Tamaki Y Tamaki es mi personaje favorito De Meijiro Academia No hay UR Tampoco de Tamaki No, solo hay SR de Tamaki Por favor, por favor Por favor Venga va Me gustaría ver un multi Con varios UR La verdad Que desde el tutorial Que no veo ninguno Desde el tutorial Que no veo ninguno Yo solo he visto En el tutorial Y en el tutorial Ya Venga va Bye, bye Por favor Aquí está Deku y Todoroki Y la Memory Te cuelgo ¿Vacubo azul? No Este es el No El grado Oye Bastante bien ¿Es bueno? Es bastante bueno Bastante, bastante bueno Bueno, un personaje es UR ¿Cómo se juega el juego en Bloodstacks? En Bloodstacks no se puede Tenéis que jugar en L de Player Si queréis jugar en Emolador ¿Qué? ¿Qué? Nice Bueno Buen multi Buen multi Que dan a un 3.000 ¡Aaah! Es de Can 6 Can 6 Ay Si queréis jugar en Emolador Tenéis que jugar en L de Player Tenéis un tutorial en el canal Para jugar en Emolador Tenéis que hacer unos pasos X Porque si no, lo podréis ¿El Bakugo Morado? Bueno, sí Tenéis también la Tier List en el canal Si les queréis echar un ojo Insisto Todos esos vídeos los tenéis por ahí Y obvié... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vamooos! Porque el mío no es igual Porque el mío no es igual Porque el mío no es igual Cinco más Qué guapo está ese personaje Sí, sí, sí Está guapísimo O sea, es que el Splashard Es una locura Pero una locura ¡Uy! ¡Uy, Awakened! Es una locura ¡Qué bonito! ¡Uf! A destrozar en el PvP En Nox también se puede En Nox también Bueno, yo de momento estoy jugando Ojalá se pudiese en Blue Stacks La verdad Si encuentro alguna forma De poder jugarlo en Blue Stacks Os avisaré Porque al final Es donde suelo jugar También os digo Que Blue Stacks Suele hacer sus cositas Para intentar hacer Que las cosas funcionen A ver si en algún momento Lo consigue ¿Ya pasaron tus Summon? Sí, Valens Sí, pasaron, sí Y como ves Tengo ahí al Pepo Zap Que no... ¿Cuántos diamantes tiraste tú? Tire... Tire en general Al final Pues he tirado 4.000 diamantes 4.500 Casi 5.000 diamantes Y... Y unos cuantos tickets Y unos 15-20 tickets Y la verdad Bastante pocho No... No me quejo por quejarme La verdad es que yo He salido bastante pocho He salido bastante, bastante pocho Por favor Ojo ¿Cómo va a irteando? Aún puede salir El brillito este arcoiris aquí Pero no es tan común No, no ha salido No ¿Eh? ¿Qué es? SR Esquipe a mí ya salió Esquipe a ver Nada, no creo que... Nada, nada, nada No creo que... Memoria SR Tres multis Venga, va, por lo menos uno más Uno más ¡Eh! Yo creo que sería salud Cuando sale Todoroki Dejo de ya Ojalá Todoroki Y ya, pues bueno Sí, sí, sí En plan de... El bueno ¿Vale? Aunque la memory no me vendría mal No, la memory también es importante Sin duda A mí con 2000 gemas me se ve Asqueroso de Deku Joder, no le digas asqueroso, tío Pobrecito Pobrecito, tío Eso su R Uuuh Qué bonita es Dios Qué bonita es Y qué triste ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Le ha salido! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Le ha salido! ¡Le ha salido! ¡No puede ser! Me alegro Pero estoy triste al mismo tiempo ¡No puede ser! Que le han salido de encima Dos su R Es el mismo multi Y espérate Que no sale otro Ya verás ¿Eh? Mira Que esa cara tengo yo ahora Uy, pensé que Eh, qué bueno Uy, muy bueno Joder, tío ¿Por qué el mío no es igual? No se puede quedar así Vamos Otras A ver Yo creo que Es lo que te digo Y se lo digo a todo el mundo No paráis de tirar Hasta que tengáis los tres Es que Deku es el peor No sé qué Que tires Que tires ¡Tira! Vamos, vamos, vamos Que no hay que gritar tampoco mucho Porque despierto aquí a la gente Aquí en la casa Son las doce de la noche Ahora es pronto, ahora es pronto Aún no han cogido el sueño Puedes gritar Me sacan de la casa Aquí no sale nada Aquí no hay Bueno Ese R Mientras la sacan ese R es bien Yo no tengo muchos ¡Eh, guay! Y la última La última Vamos allá Suerte, bro Apuere ese Deku Apuere esa memoria Por lo menos ¡Vamos! ¡UR! Dame ahí ese UR Bueno, de momento no tiene pinta Bueno Se puede, se puede, se puede Se confía, se confía, se confía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!